¡Élmelo! 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 ¡Aquí, Réme! No, oye, me busco un trabajo de madrugada y también tú me persigues, pero ¿hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo es esto? Dime por qué tú estás sin la parte baja del uniforme. ¿Qué estás en Blume aquí, chica? ¡Estás en medio museo! Eh, Réme, es que es mi primer día de trabajo y no había pantalón para mí. ¿Y qué quieres? Que me vayas para la casa. Que te vayas para la casa. Dime otra cosa. Mira, mira lo que encontré en la guantera de tu carro. que hace un paquete de Viagra en la guantera de tu carro. A ver. ¿Esto es Viagra? No. Eh... Bueno, estas Viagra son tuyas, mi amor. ¿Cómo que mía? Yo las compré para ti, porque pues tú, ¿eh? Yo te las machaco y te las he hecho en la comida. Por eso en estos días está aquí en la candela. María, no me hagas acá. ¿Entonces yo estoy comiendo Viagra en la comida? Vamos a aprovechar y vamos a machar un kiki aquí. ¿Qué? ¡Aquí en el museo! ¡No! ¡No, que tú estás lleno de cámara! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Súbete ahí, mami! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Marielena! ¡La momia me está mirando de una manera muy rara! ¡No, ay, Renve! ¿Cómo, cómo, cómo una momia te va a estar mirando? ¡Tú eres loco! ¡Mira! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Mira! ¡Parece que está viva, Marielena! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo lo puedo más allá! ¡Mira la aleja que le he hecho de los trapos estos! ¡Marielena es un hombre! ¡Explícame qué hace este tipo vestido de tapo aquí! ¿Qué te hace con este hombre, chica? ¡Ay, cállate! ¡Que nos van a descubrir, estúpido! El problema es que aquí entraron y se robaron la momia, de verdad. Entonces, dueña, para no perder clientela, contrató a este hombre pobrecito. ¡Veinticuatro horas al día haciendo de momia! ¡Por veinte dólares! ¡Cállate la boca! ¡Sue la momia! ¡Sue la momia! ¿Tú crees que yo me voy a creer que tú estás haciendo veinticuatro horas aquí de momia? ¿Tú crees que tú sabes lo que voy a hacer? ¡Eh! ¡Tú sabes lo que voy a hacer! Espérate. Voy a coger a tu jefe como un pollo. Por el cuello así, por explotador y por abusador. Eso es lo que voy a hacer. ¡Mira cómo tienen este hombre, chica! ¡Pasando frío y todo! 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 ¡Voy a encender la estufa! ¡No! ¡No tiene frío! ¡Sí! ¡Voy a encender la estufa! Espérate un momentico. ¡Aquí, aquí! ¡Tú estás loco, compadre! ¡Tú estás loco! ¿Cómo tú vas a encender esto? ¡No me vas a quemar! ¡Eh! ¡Déjate abuso! Marielena, ¿qué hace este tipo aquí? ¡Ya son dos hombres metidos aquí contigo! ¿Qué hace ese hombre aquí? ¡Renve! El problema es que, mira... Este hombre pagó hoy para ver el museo. Pero como es tan grande, él tiene las platas tan cortitas, no le dio tiempo a pasar por todo el museo. Y entonces ahora le dije, para que mañana no pague... ¡Cállate la boquita y ven acá! Así que yo me tengo que creer que a ti también... ¡Ah! que tú no tienes dinero, ¿eh? ¡Cállate, cállate! ¡Sí! ¿Sabes lo que voy a hacer? Eh... Date un abrazo, papi. ¿Eh? Me encanta la gente que se entrega al arte. Así, eso es espiritualidad y lo demás es bobería. ¡Me encanta! ¿Qué? ¿Que Paul se movió? ¡No! ¡No! ¡Nadie lo ha visto! ¡Se movió! ¡Yo vi que esto hizo ruido, Marielena! ¡Que hay algo! ¡No! 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 Pero... ¿Qué hace esa señora metida allá adentro? Señora que... ¡Venga! ¡Tenga cuidado! ¡Salga de ahí! ¡Pero se va a ahogar! ¿Qué es eso usted metida allá adentro? ¿Do you pick a Spanish? No, mi amor. Ella lo que abre es criol. ¿Criol? Sí. Mira, mi vida, el problema es que ella, la security que empezó a trabajar hoy conmigo, que ella es nueva también. ¿Que ella es nueva? Sí. ¿Entonces por qué es nueva tiene pantalones y tú no? A mi favor. Señora, quítese los pantalones. Señora, quítese los pantalones. ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Loco! Es un macho. ¡No! El tercer hombre contigo aquí, Marilena, tú eres una descarada. ¡Descarame tú y me voy a divorciar! ¡Cállate a este hombre aquí, chica! Pipo, por favor, por tu bien, hace fuerte a que te calles la boca. Este hombre es un asesino en serio, un ladrón. Y si descubre, que lo descubre igual está escondido ahí por la cámara. Nos vamos a matar a todos. ¡Cállate! ¡Descarame! Así que tú eres un ladrón. Ven acá. Donde yo te vea bien esa carita. Así que tú eres un ladrón. ¿Eh? ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer contigo? ¡Probar contigo, papi! ¿Cómo tú te vas a llevar esto solo? ¡Esto vale millones! ¡Te voy a ayudar, mi hermanito! ¡Claro que sí! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gracias! Oye! ¿A dónde se creen ustedes que van? ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Ay, ya, ya! ¡Date tranquilita! ¿Tú sabes para qué yo tengo esto? ¡A mí no, amigo! ¡Venla para ti! ¡Que caga! ¡No, no, no! ¡Mi huevito no! Caballero, es para forzar la puerta de atrás. Voy a parquear la fugoneta y nos vamos a llevar todo esto. ¡Espérenme aquí! ¡No se me vayan! ¡Espérenme aquí! ¡Espérenme aquí! ¡Espérenme aquí! ¡Espérenme aquí! ¡Espérenme! 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 ¡Mira! ¡Hablando de cabeza! ¡Tomen! ¡Pónganse esto! ¡Pónganse esto! ¡Que mira! ¡Esto está lleno de cámaras! ¡Por donde quieren nos pueden ver! ¡Vengan! ¡Vengan por aquí! ¡Dale! Caballero, tranquilo, que el que nace patarrú... ¡Del cielo le cae los carros! ¡Vámonos por malos!